hola familia virtual os he citado aquí en nuestra casita del gorro de tamara para deciros que esto va a tener un cambio de 360 grados y es por culpa de vosotros así que vamos a decir a la antigua casita adiós porque el gorro de tamara en este momento hace un punto y aparte adiós con el corazón se me olvidó importante porque claro esto caracterizaría el gorro de tamara pues no porque va a haber un cambio tremendo en el gorro de tamara porque el otro día en la firma de libros me hicisteis tantos regalos y claro que mejor que esté decorado por todo lo que me vais regalando así que voy enseñando uno por uno las cosas que me habéis regalado porque soy una afortunada por tenerlos que lo sepáis ahí empiezo me podéis decir esto como es nacho ha hecho esto que yo le pregunto oye nacho puesto como lo pones hijo y el que va con los con pinchitos me puede gustar más que es esto lo voy a abrir con vosotros os lo dije hola me la voy a poner ahora mismo esto no es para casa del gorro esto es para la gorro ahí la llevo puesta te amo no 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 bueno 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 madre mía del amor hermoso la foto de los más vendidos es para meter los bolis de paula para antonio es de saia y tamara os quiero mucho sois una familia maravillosa ya qué foto más bonita me manda a tamara con cariño para hacer por el para mí verme con los labios rojos me alegra los días mira soy igual y activaba raro pita de rojo hoy qué bonito por favor no puede ser más ideal mira hoy qué bonito esto sonada ya es ello hoy ya veros por la persona que más me gusta me re que te gustas hoy por favor o lo que he puesto a la 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 madre mía han grabado en este colgante lucha fuerza constancia no rendirse mirad no me puede gustar más frases para alegrar tu día en serio cuando te levantes abre el bote 2 coge un papel cualquiera y lo lees 3 aplícate lo que pone en el papel ostras que ideal me encanta la mira qué pasada por favor a millones de gracias de verdad ahora esto sí que mola son los pañuelos de fallera vida de sailor tamara gorro antonio y es de quien bueno y esto me chifla porque con todo el tema de la gestación subrogada con las familias atrapadas en ucrania mirando que me han mandado no estáis solos vosotros os dais cuenta hasta qué punto llegáis increíble hasta estos detalles son coleteros mirad un coletero con la t con mi inicial un coletero con la s de salida oa qué pasada o lo tomará o lo que pasa mirad veis cómo no voy a mostrar estas cosas es que es impresionante tamara gorro núñez y al loro lo que pone aquí salida y antonio una ensaimada de palma de mallorca no se puede la vida abbiamo lo comer a convircio por un pulpo borro por un pulpo de acuerdo con attertos pipipi pipipi y pipipi pipipi pipi 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 cuantos por asesor trufas mirad chocolate de geloquiteúltimidos y regalices mira por favor jamón y queso una taza mira, ella la hizo es una nena encantadora me pone rendirse nunca y aquí pone de Carla para Tamara mira y tengo que meterlo 30 minutos en el horno para que no se borre pero puede ser más ideal para Sayla con un toque de la princesa ¡Hala! ¡Hala! ¡Mirad! ¿Veis la corona? para Antonio ¡Me encanta! más, más, más mi rosa por favor, mirad Ana, cariño ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Qué tazón! por favor con mucho cariño y amor de tus seguidores Dios santo del amor hermoso solamente el invertir vuestro tiempo en hacer esto es alucinante lo que significa para mí porque es que lo estáis haciendo para mí ¿sabes? es increíble atención a lo que ha hecho Silvia soy la mujer más feliz y más afortunada de verdad lo repito por teneros a mi lado es increíble increíble ¡qué pasada! esto es para Sayla y yo estoy diciéndole que no se tiene que estar todo el día pintando pues claro si los tíos virtuales le regalan pintura ¿cómo decir que yo no la criatura? pues eso lo que pasa ¡oh! ¿me das un abrazo fuerte? ¡ay! por favor por favor ¡por favor! ¡mirad qué pasada! y el mío para que vayamos a Isla y yo iguales me encanta mirad qué cosa ¡qué ideal! ¡qué pasada! mirad qué cosita me pone la fotito de Antonio y es una cajita hecha a mano que es lo ideal ¡ala! mirad y pone Antonio alegre noble talentoso obediente novedoso increíble ordenado una cajita de cada uno de Sayla de la princes y mía no me puede gustar más por favor Tamara trabajadora amable mamá alegre romántica amistosa ¡qué ideal! ¡oh! ¡oh! de Peppa Pig mirad peluchitos para Antonio para Sayla ahí va la caja que no te ya me preguntabais ¿lo has abierto la caja? ¿sabéis qué? que la abrí en los regalos en la firma y me pinché con un cactus un regalito para Sayla pero ¿veis qué ideales sois? un coche para Antonio que le encanta que le encanta y el cactus ¿me podéis explicar qué es esto? es aluciflipante aluciflipante y hecho a mano es increíble ¡ay por favor! ¡ay por favor! ¡ay por favor! ¡ay por favor! ¡para mi niña! ¡gracias mi vida! mirad esta cosa que bonita el gorro de Tamara el gorro de Tamara mirad ¿y esto? todas las cartas que me mandáis puedo tardar un poco en leerlas pero leo absolutamente todo 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 y luego contesto personalmente pero puedo tardar un poco más son pañuelitas de payas ¡mira qué pulseras! la persona que sea la encargada de estos regalos que me escriba porque no me viene el usuario por favor me encanta mucha fuerza constancia familia virtual un beso para los cuatro Paula Linares esta camiseta no me he olvidado preciosa prometí que Tequiel se la iba a firmar que me hizo firmársela y yo se la iba a enviar así que aquí la tengo hoy la va a firmar y te la envío ¿vale mi vida? ¡oh! ¡hala! pueden ser más bonitos ¡hala! esto es para hacer figuritas ¡qué ideal! ¡oh! para que Antonio juegue la violeta Lolín y Miguel mirad qué cosa más bonita bueno ahí está la tarjetita que yo quiero que lo veáis por si necesitáis y queréis regalar una porque es una preciosidad ¡ah! qué cosita me han regalado esto que es ¡ah! agua fresca perfumada ¡ay mi vida! ¡hala! mirad qué pendientes ¡hala! qué pasada una súper taza ¡toma! otra taza ¡oh! sí, 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 sí sí, sí, sí sí, sí, sí ¡oh! qué bonito es que sabéis que a mí me encanta hacer cuentos con mis niños mirad memorís por favor por favor lucha fuerza constancia pero ¿qué es esto? Dios mío del amor hermoso familia virtual tamala gorro escribidme por favor escribidme ya han terminado ya han terminado los regalos bueno pues con esto y un bizcocho queridos y queridas ahora vamos a proceder a transformar el gorro de tamara ahora esta botella que también me la regaló arroba botella con mensaje que es ideal y voy a poner todo no me puede quedar mejor el gran cambio el gran cambio del gorro de tamara gracias a vosotros no hay nada mejor y mejor aprovechado que tener vuestros regalos vuestros detalles vuestro vuestro tiempo aquí en nuestro rincón bueno todo 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 me parece ideal el nuevo set estoy súper contenta y por supuesto gracias 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 porque me hacéis enormemente feliz cosas importantes por si no ha quedado claro lucha fuerza constancia la palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario gestación subrogada en España fuerza princesa y lo más importante ya sabéis que incluye una cosa gracias os quiero adiós no lo que quieran uy ahora ahora el fosco no lo puedo creer que se me ha dado un poco ah no pero lo he enchufado bien a ver uy 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 ahora ahora hola ya empezamos ya empezamos oye pues yo creo que el cachigo aquí porque esto me da a mi que es un pipí no no o sea que tal ya he venido se hizo ahí es de contra uy control esto me lo guardo para falla que ya ha llegado falla que ya ha llegado fallas que ya ha llegado fallas ¡Gracias!